que se le bendiga que se le bendiga más ya se ha llegado la hora de comenzar el culto y vamos así a tener una oración para este comienzo y lo voy a pedir a nuestra hermanita que nos eleve esta oración para poder gozarnos del culto Señor que tú has permitido que lleguemos pon cada cosa en su lugar Señor sigue ministrando nuestros corazones Señor en nuestras vidas te damos gracias por ti en nombre de Jesús Amén cantamos el coro yo me alegré con los que me decían yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de amor gloria a Dios, aleluya yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían yo me alegré con los que me decían yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos, yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Vamos así, continuar orando y vamos a tener una oración especial por la liñez y yo le voy a pedir a nuestro hermano Lauro que nos eleve esta oración. Oramos. Amado Padre Celestial, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú nos concedes este privilegio, Señor amado. O Padre Santo, en esta noche comenzando tu santo día de reposo, Señor amado Dios eterno. El día que tú has creado para bendición del hombre, para tu gloria y para tu honra. Y para que te recordemos como el creador. Gracias, Señor, por habernos permitido pasar una semana de diferentes faenas, Señor amado. Sabemos, Señor amado, que tú has sido nuestra fortaleza. Has sido nuestra guía. Has sido nuestro refugio, Señor amado. Durante toda esta semana, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tu amor y tu misericordia siempre, oh Padre Celestial, tú la pones, Padre Celestial, delante de nosotros, Señor. En estos momentos, Padre Celestial, sigue, oh Dios eterno, obrando en medio de tu pueblo. Tú te sigas glorificando en medio de tu iglesia. Mira tu iglesia, Señor amado, aquí en la localidad, Padre Celestial. Mira este culto, el cual está, oh Dios eterno, comenzando. Sabemos, Señor amado, que tú estás presente aquí, Señor amado. Te pedimos que tú sature nuestra vida. Que tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, te manifieste de una forma especial, Señor amado. Y que podamos, oh Padre Celestial, ser llenos de tu presencia, Señor. Oh Padre Santo, que en esta noche tú trates con nuestras vidas. Con trates con cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor amado. Y aún aquellos que están en la plataforma, oh Padre Celestial, bendícele, Señor amado. Y también hasta ellos, oh Dios eterno, llega, oh Padre Santo, Señor. Cúbrelo, Padre Celestial. Y permite que también tu presencia pueda ser manifiesta, Señor amado. En cada uno de ellos. Que puedan sentir, Padre Santo, ese toque especial tuyo. Que puedan sentir, Padre Santo, Señor amado. Tu mano poderosa glorificándose en sus vidas, Padre Celestial. En estos momentos, mira la niñez, Señor amado, Dios eterno. La presentamos delante de ti, Padre Celestial. Tú has hablado. Oh Padre Santo, y has reclamado, Señor, que las llevemos delante de tu presencia. Porque estamos viviendo en un mundo difícil, de maldad. En un mundo, Padre Santo, donde el enemigo anda como león rugiente. Tratando, oh Dios eterno, de destruir tu obra. De destruir, Padre Celestial, la niñez, Señor amado. Pero yo declaro, Padre Celestial, a través de tu poder y de tu presencia, una cubierta especial. Un abrigo especial para Celestial sobre cada niño, Señor amado, oh Dios eterno. Y que tu, Padre Santo, les guardes. Que tú les sostengas. Y que cada niño pueda crecer, Padre Santo, en ese conocimiento y en esa sabiduría tuya, Señor amado. Que tu presencia esté con ellos, Señor amado. Que tú seas el abrigo. Que tú seas Padre Santo, Señor amado. Esa cubierta especial. Que tú extiendas tu manto, oh Padre Celestial, sobre la niñez, Señor, de una forma especial. Y tú lo cuides, Señor amado. Y los libres, Padre Celestial, oh Padre Santo, de las acechanzas de este mundo. De aquellos hombres que andan, Padre Celestial, en corrupción. Tratando, Señor amado, Dios eterno, de destruir la niñez, Señor. Pero te pedimos, Señor amado, que tú, Padre Santo, como el Dios eterno, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios sublime, Señor amado, Dios eterno. Oh Padre Celestial, oh Padre Santo, te pedimos que tú seas con cada niño, Padre Celestial. Y que tú traigas paz a la niñez, Padre Celestial. Que tú quites todo lo que impida, oh Dios eterno, la niñez, Señor amado. Y que la niñez pueda también abrir su corazón a ti, Padre Celestial. Y pueda, Padre Santo, Señor amado, Dios eterno, verte a ti, Señor amado, como el abrigo, como el sostento, Señor amado. Y como la fortaleza, Señor. En estos momentos, Padre Celestial, te pedimos que tú continúes glorificándote, Señor amado, en esta noche. Que bendiga, Padre Celestial, a la joven que está dirigiendo, Señor amado, oh Padre Santo. Y que tú lo utilices como instrumento tuyo. Gracias te damos. Y todos te lo pedimos en el nombre de tuyo, amado Jesucristo, quien merece la gloria y la honra por los siglos. Amén. Continuamos cantando, yo tengo un Dios. De lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma. Yo tengo un Dios que dice así. Si mi pueblo se humillare, le amo más. Si mi pueblo se humillare, le amo más. Yo iré y le bendeciré. Y un avivamiento le daré. Yo iré y le bendeciré. Gloria a Dios. Le daré y le bendeciré. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma. Yo tengo un Dios que visionar mi alma. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yoesh le bendeciré. y un avivamiento le daré, yo iré, y un avivamiento le daré, yo tengo un Dios que me da lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal, yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma, yo tengo un Dios que dice así, y mi pueblo se humillaré, le amo más, y mi pueblo se humillaré, le amo más, yo iré, y le bendeciré, y un avivamiento le daré, yo iré, y le bendeciré, y un avivamiento le daré, yo tengo un Dios que me da lo que pido, yo tengo un Dios que quita todo mal, yo tengo un Dios que ha cambiado mi alma, yo tengo un Dios que dice así, si mi pueblo se humillaré, le amo más, si mi pueblo se humillaré, le amo más, yo iré, y un avivamiento le daré, yo iré, y le bendeciré, y un avivamiento le daré, gloria a Dios, continuamos cantando, hay un Dios de vida, gloria a Dios, hay un Dios de vida, gloria a Dios, aleluya, hay un Dios de vida, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hasta el cojo andar, al ciego ver, al cautivo libra de la prisión, hay un río de vida que fluye en mí, gloria a Dios. Vamos así, continuar orando, vamos a tener oración por la palabra que ha de ser leída, y le voy a pedir a nuestra hermana Milagro Piña que nos eleve esta oración. La oración por la palabra. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Padre Santo, de un grupo de hermanos, Padre de los cielos, encontrarnos a tu casa de oración para darte gracias, Señor, por lo que de gracia hemos recibido en este día, Señor. Mira, si alguno viene de camino, que te los traiga sin ningún tropiezo, que todo lo que sea esta noche tú te agrade, te dejes sentir de una manera grande, una manera especial en cada uno de nosotros, Señor. Mira la que está llevando a esta parte, ayuda a la fortalecer a la Señor, mira sus peticiones que tienes delante de ti, que tú se las contestes de una manera especial, Padre Santo, mira la palabra que va a ser leída, que pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y donde quiera que vayamos, podamos ponerla por obras, Señor. Mira los cánticos, las oraciones, Señor, todo lo que sea que esta noche tú te agrade, te dejes sentir de una manera grande, una manera especial en cada uno de nosotros, Señor. Y en el bendito nombre de Jesús. Amén. La palabra se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Le voy a pedir a nuestra hermana Emilian que pase por aquí y nos dé lectura. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Bueno, que el Señor les bendiga. Me acompaña y leemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y la participación de su Santo Espíritu. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, y con el espíritu de su boca, y destruirá el resplandor de su venida. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Así cantamos el coro, Hay una patria que Cristo nos tiene. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Hay una patria que Cristo nos tiene, quiere darnos las por heredad. Gloria al Señor. Aleluya. Hay una patria que Cristo nos tiene, Gloria a Dios. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Hay una patria que Cristo nos tiene, y quiere darnos las por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos tenerla. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Gloria a Dios. Continuamos cantando, prepárate pueblo, que ahí viene tu fe. Gloria a Dios, adoramos al Señor, aleluya. Prepárate, que ahí viene tu rey. Gloria a Dios. Prepárate pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará para la gran Jerusalén. Levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará para la gran Jerusalén. Levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará para la gran Jerusalén. y nos llevará para la gran Jerusalén. Y nos llevará para la gran Jerusalén. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará para la gran Jerusalén. Te va para la gran Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, y ahí viene tu rey. Tiene una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará para la gran Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos guarde. Feliz sábado a todos. Le damos gracias al Señor porque podemos llegar a su casa y adorar su santo y bendito nombre. Dios bendiga a cada hermano que se une a través de la plataforma en esta noche, y podemos juntos adorar el nombre de nuestro Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios porque así Él se la merece. Le pedimos al Señor en esta noche que no falte sobre nuestra vida su bendición, que el Espíritu se mueva en medio de nuestra vida y que podamos, amados hermanos, tener una experiencia espiritual poderosa en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y si hay alguno atado, si hay alguno enfermo, si hay alguno oprimido, angustiado en esta noche, pueda tener libertad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a buscar su presencia. Hemos venido, amados hermanos, a que la presencia del Señor se deje sentir en nuestras vidas. Y le pedimos al Señor. Que derrame virtud sobre nuestras vidas y seamos llenos de su presencia. Vamos a presentar los enfermos en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a clamar por ellos. Así que me acompaña, amado hermano, en esta hora y oramos al Señor y presentamos a los enfermos delante del Señor. Dios bueno, Dios poderoso, te exaltamos y te damos gloria, Padre. Bendito tu nombre, oh Señor. Tuya es nuestra alabanza. Tuya es nuestra adoración. En esta hora, Padre amado, te pedimos, Señor amado, que tú desciendas con poder sobre nuestras vidas. Que tú te dejes sentir en medio nuestro. Señor, que tú te pasees de manera poderosa. Padre amado, oh Dios va sobre cada uno de nosotros. Padre amado, y podamos ser restaurados, podamos ser limpiados. Señor, podamos, oh Dios va, recibir un refrigerio nuevo en esta noche. Y que podamos, Padre amado, Señor, sentir la corriente, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera, Padre amado, que si alguno, Señor, en esta noche está enfermo. Si alguno está oprimido. Si alguno tiene angustia. Oh Padre amado, Señor, se ha librado. Oh Jehová, sea bendecido por ti. Padre, que puedas sentir, oh Padre amado, tu fortaleza. De igual manera, Señor amado, nos unimos en esta hora. Por aquel enfermo, por aquel necesitado, por aquel desamparado. Oh Jehová, te pedimos, Señor, que tú le visites. Que tú te dejes sentir en sus vidas. Padre amado, que tú te reprendas todo aguijón de enfermedad. Señor, Señor, Padre, derrama tu presencia sobre sus vidas. Derrama virtud sanadora sobre ellos. Pon sanidad sobre sus cuerpos. Glorificate, Padre amado, en cada uno. Que, Padre Santo, podamos escuchar los testimonios. Podamos, Señor, escuchar, Padre amado. Oh Jehová, Padre Santo, Señor, Padre amado. Oh Jehová, el mensaje de que, Padre amado, tú has hecho la obra. Tú has restaurado, tú has libertado, tú has roto cadena, Señor. Señor, y que cada una de estas cosas. Oh Padre Santo, Señor. Sean, Padre amado, para beneficio de tu obra. Que, Padre Santo, podamos escuchar testimonios. Oh Jehová, y que las vidas puedan conmoverse. Oh Padre amado, Señor, de que tú estás obrando. De que tú te estás dejando sentir. Oh Padre amado, en cada vida. De que tú te estás paseando. En medio de sus corazones. En tus manos está cada uno, Señor amado. Señor, en esta noche. Que no salgamos de tu casa como llegamos. Sino que, Padre amado, sea una experiencia nueva en ti. Y que tu presencia se deje sentir en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanita Ashley continúa con nosotros. Continuamos cantando el coro. Hay un cántico en mi ser. Hay un cántico en mi ser. Hay un cántico en mi ser. Que los ángeles no cantan. Redimido. Soy redimido. Soy redimido. Soy redimido. Hay un cántico en mi ser. Que los ángeles no cantan. Redimido. Soy redimido. Hay un cántico en mi ser. Que los ángeles no cantan. Redimido. Soy redimido. No soy lavado con la sangre de Cristo. Soy redimido. Soy redimido. No soy lavado con la sangre de Cristo. Soy redimido. Soy redimido. Soy redimido. Hay un cántico en mi ser. Hay un cántico en mi ser. Que los ángeles no cantan. Redimido. Soy redimido. Hay un cántico en mi ser. Que los ángeles no cantan. Redimido. Soy redimido. No soy lavado con la sangre de Cristo. Soy redimido. Soy redimido. Soy redimido. No soy lavado con la sangre de Cristo. Soy redimido. soy de divido hay un cántico en mi ser que los ángeles no cantan redimidos soy de divido hay un cántico en mi ser el invito soy de divido no soy lavado con la sangre de cristo soy de divido yo soy lavado con la sangre de cristo soy de divido no soy lavado con la sangre de cristo soy de divido soy de divido hay un cántico en mi ser que los ángeles no cantan redimidos soy de divido hay un cántico en mi ser que los ángeles no cantan redimidos soy de divido no soy lavado con la sangre de cristo soy de divido soy de divido yo soy lavado con la sangre de cristo soy de divido soy de divido yo soy lavado con la sangre de cristo soy de divido soy de divido vamos así a continuar orando y le voy a pedir a nuestra hermana milagrosa que nos eleve una oración por los líderes y por los pastores gloria a dios aleluya santo eres señor gloria 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 a dios aleluya te adoramos señor te adoramos señor gloria a dios aleluya amantísimo padre celestial padre bueno señor en esta hora señor estamos delante de ti señor primeramente señor dándote gracias mi dios señor por este día padre santo señor gracias mi dios señor porque tú nos has permitido a llegarnos a tu casa mi dios señor en tus primeras horas de tu día santo padre mío señor gracias mi dios por esa fortaleza y esa fuerza que tú nos das mi dios señor gracias señor por cada hermano señor que ha puesto el deseo en su corazón de allegarse a tu casa padre mío señor bendícelos de una manera especial padre santo señor también te pido por aquellos que están conectados padre santo señor que tú le bendiga de una manera especial padre santo señor que tú te dejes sentir en esta noche en cada hogar conectado padre santo señor que puedan sentir tu presencia padre santo señor gracias mi dios señor por tu amor y tu misericordia señor con cada uno de nosotros señor bendice esta hermanita que está dirigiendo padre mío señor bendícela de una manera especial padre santo señor que tú seas con ella padre santo en cada momento padre celestial señor que tú la guardes de todo mal y peligro padre santo señor que tú la cubras con tu santo manto padre mío señor padre mío señor y que sea un instrumento padre para ti padre celestial señor utiliza a padre mío señor como tú sabes hacerlo padre santo señor gracias padre mío señor en esta hora padre santo señor te presento a los líderes padre mío señor padre mío señor yo te pido padre que tú seas con cada líder padre mío señor o padre que tú los fortalezcas padre mío señor padre mío señor que tú seas padre santo poniendo palabras en sus labios cada líder padre y que ellos puedan padre trabajar para ti padre celestial señor oh padre mío señor oh padre mío señor únelos padre mío señor padre mío señor quita todo padre santo de sus vidas padre celestial señor oh padre mío señor mira los pastores padre santo señor también te pido padre que tú seas con ellos padre señor porque sabemos señor que los pastores mi Dios señor necesitan de ti cada día padre celestial necesitan de esa fortaleza tuya padre celestial señor yo te pido señor que tú los fortalezcas padre mío señor que tú le sigas dando fuerzas padre mío señor oh padre mío señor padre santo señor porque ellos padre le ha tocado dirigir este pueblo padre en días difíciles padre santo señor mira pidió señor porque ellos también tienen sus situaciones señor yo te pido que seas tú fortaleciendo tus vidas padre celestial señor gracias te damos señor oh padre sí o señor yo te pido señor que tú bendigas a tu pueblo padre santo señor oh padre mío señor que podamos seguir buscando de ti padre santo señor te pido señor que nada ni nadie señor nos aparte de ti padre oh padre santo señor que por nosotros podamos seguir buscándote esa presencia tuya padre que cada día padre nuestras vidas sean llenas de ti padre celestial señor que podamos venir más humillados delante de ti padre porque estamos viviendo días difíciles padre mío señor pero solamente tú puedes ser nuestra fortaleza señor padre mío señor para seguir hacia adelante señor oh mi Dios señor fortalece nuestras vidas padre celestial señor oh porque ya tú has hablado padres que han de venir días difíciles padre santo señor por eso tú has mandado a tu pueblo a prepararte padre celestial prepararnos señor oh padre mío señor que podamos estar preparados delante de ti padre santo señor te pido señor que tú quites padre todo padre mío señor todo lo que no sea tuyo de tu pueblo padre santo señor que tú restaure la vida padre mío señor que tú quites padre los pensamientos que no sean tuyos padre mío señor que podamos seguir oyendo tu voz padre santo señor oh padre santo que no falte tu voz en tu pueblo padre celestial señor que no falte tu presencia padre mío señor que tú te dejes sentir cada día padre santo señor que nosotros podamos tener esa presencia tuya padre mío señor que podamos buscar padre mío señor esa presencia tuya cada día padre celestial que podamos prepararnos más delante de ti padre santo señor que podamos quitar todo 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 de nuestras vidas padre mío señor lo que nos impida señor buscar de ti padre celestial señor todo aquello señor que nos impida buscarte señor todo aquello señor que nos impida señor acercarnos a ti padre celestial señor te damos gracias padre santo señor obra en cada vida padre celestial señor obra padre santo señor en cada vida padre celestial señor oh padre santo señor te adoramos señor te adoramos señor te adoramos te adoramos señor gracias padre gracias señor no me canso de darte las gracias padre santo señor gracias señor por la vida señor gracias señor por el amor que tú nos das cada día señor gracias señor por nuestra familia señor gracias padre padre santo señor te doy gracias padre santo señor gracias mi Dios por el sacrificio que tú hiciste padre santo por cada uno de nosotros señor oh padre santo yo te doy gracias padre mío señor mira señor los niños padre santo señor delante de ti están padre celestial señor yo te pido que tú los guardes padre mío señor que tú los cubras padre santo señor con tu santo manto padre celestial señor que tú cuides sus pasos padre mío señor que tú detengas padre santo toda mano de maldad que venga contra ellos padre celestial mi Dios señor igualmente la juventud padre celestial señor cubre los protege los padres santos señor y que ellos cada día señor puedan ponerse más en tus manos padre celestial señor gracias te doy señor gracias señor porque tú me has permitido hablar contigo a través de esta oración señor mi Dios señor abro mi corazón a ti padre y elevo esta oración a ti padre celestial señor esperando padre celestial que sea recibida padre santo señor mira las peticiones señor que tenemos delante de ti padre celestial señor padre esperando señor que tú las recibas padre santo y las contestes señor cuando sea tu divina y santa voluntad señor padre mío que nuestra fe padre santo señor pueda ser aumentada que podamos seguir creyendo padre santo señor es lo que hemos creído hasta ahora padre celestial señor ayúdenos señor a seguir hacia adelante mi Dios señor fortalece nuestras vidas cada día padre celestial señor te invitamos padre mío señor te invitamos padre mío señor te invitamos señor que tú te dejes sentir de una manera especial padre aunque reconocemos señor que tú estás aquí padre mío señor pero yo te pido que te pases de una manera especial que nosotros podamos sentir esa presencia tuya padre celestial señor que nuestras vidas sean llenas señor que no salgamos igual de este lugar sino que podamos seguir llenos de ti de este lugar padre celestial señor gracias padre mío señor te doy señor gracias señor te pido señor que tú a través del mensaje en esta noche nos hable padre celestial señor que podamos escuchar tu voz a través del mensaje bendice padre santo el que le atrae el mensaje en esta noche padre y que seas tú señor utilizándolo padre mío señor y que hable a nuestras vidas padre celestial señor gracias te doy padre mío señor gracias pidió gracias señor y en el bendito y santo nombre de tu amado Jesús amén así a tener a nuestra hermana sonia con la alabanza merecedor de alabanza Dios gloria a Dios Dios nos bendiga hermanos gloria a Dios adoramos al señor con la alabanza merecedor de alabanza gloria a Dios gloria a Dios merecedor de alabanza gloria al señor aleluya poderoso el señor Merecedor de alabanza Gloria al Señor Me ayudan con su meditación y con su alabanza hermano Gloria a Dios Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca El día en que no le alabo El alma se me entristece Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca Merecedor de alabanza Gloria a Dios Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca Santo 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 Gloria a Dios Con su participación Gloria al Señor Aleluya Poderoso es nuestro Dios Adoramos al Padre Celestial Gloria al Señor Bueno es el Señor Gloria al Señor Aleluya Bueno es el Señor Diga con ese espíritu de adoración Hermano Gloria al Señor Porque Él es merecedor de toda gloria Gloria a Jesús Gloria, Gloria al Señor Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeña Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Veo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé No sé cómo me amas No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Mi alma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Te siento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Y que viene tu espíritu Que cuando me tocas Me das la bonanza Aleluya No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento No ha llegado el momento No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Con tu santo espíritu Con tu santo espíritu Bendito el nombre Santo es nuestro dios Santo es nuestro dios Pues lo veo en la risa De un niño cuando voy pasando Y al oir el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación si los vientos te obedece si la mar por ti se cae porque hay hombres que dicen que tú no vives la lluvia del cielo y la lluvia del cielo y la lluvia del cielo y el tanto de ti es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual manos todas ellas fueron creadas desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber no ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca por la sombra de un árbol la cual te regala descanso pues entonces porque te preguntas si hay un creador si quieres vete a buscar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo si no puedes confiesa que Dios de tres años es un cuento Él es tan grande que no se puede negar yo sé que Él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravito del mar que me diste cantando y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que Él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravito del mar que me diste cantando y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación si los vientos te obedecen si la mar por ti se calla porque hay hombres que dicen que tú no vives si la tierra tú la niegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de mí es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual manos todas ellas fueron creadas desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber no ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la seca aprisiona tu boca o la sombra de un árbol la cual te regala descanso pues entonces porque te pregunta si hay un creador si quieres verte a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo si no puedes confiesa que Dios de entre algo es un cuento él es tan grande que no se puede negar yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando cuando pasando y al oír el rabino del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravido del mar que me dice cantando y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación gloria aleluya cuántos saben que él vive cuántos saben que él vive verdaderamente en esta noche amado hermano podemos decir que nuestro Dios vive vive y reina para siempre que quizás no lo podemos explicar con palabras pero él vive él se deja sentir en nuestras vidas él conmueve nuestros corazones él nos hace fuertes en su presencia y nos estremece con su Espíritu Santo bendito el nombre del Señor y amado hermano esto que hacemos en esta noche es fortalecer nuestro espíritu es llenarnos de la presencia del Señor para hacernos inquebrantables el creyente en este tiempo tiene que volverse inquebrantable que vengan vientos que vengan tempestades que vengan angustias que vengan tribulaciones mas nosotros permaneceremos en Jehová de los ejércitos inquebrantables que no cambia ni se debilita que persiste sin ser quebrantados en este tiempo más que nunca amado hermano tenemos nosotros que permanecer y tenemos que prevalecer no importando las circunstancias que puedan venir a nuestra vida tenemos que prevalecer tenemos que mantenernos firmes en Jesucristo que es la roca inconmovible hay una palabra que el Señor le dice a Ezequiel en un momento donde su propio pueblo lo hacía débil en un momento donde se tambaleaba el profeta Ezequiel viendo la condición en que estaba el pueblo y puede buscar conmigo Ezequiel 3 3 9 gloria al Señor y yo lo voy a leer de una tradición de una traducción un poquito más actual gloria al Señor pero usted lo puede buscar ahí en su Biblia el libro de Ezequiel capítulo 3 el verso 9 lo voy a leer de la reina valera para que usted lo pueda tener en referencia y después lo voy a leer en la nueva traducción viviendo como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde y te lo leo de la nueva traducción viviente que dice te haré inquebrantable como el diamante inconmovible como la roca no les tengas miedo ni te asustes por más que sean un pueblo rebelde verdaderamente amados hermanos nosotros siervos de dios cada día tenemos que entrar más en la presencia del señor hay una alabanza que dice si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar si la presencia del señor amado hermano no nos mueve nosotros debemos de permanecer en el lugar donde estamos hay momentos que vienen amados hermanos circunstancias a nuestra vida que aún los mismos nuestros quebrantan nuestra fe nos debilitan en nuestro caminar pero el señor hoy nos dice te haré inquebrantable como diamante fíjese amado hermano para formarse a un diamante tiene que haber un carbón concentrado en piedra y tiene que pasar por un proceso de presión para poder salir un diamante de gran quilar por eso amado hermano pueden venir circunstancias pueden venir situaciones pero a nosotros lo que hemos creído al señor debe hacernos cada día más fuerte no podemos debilitarnos ni podemos darle oportunidad amados hermanos que las presiones de este mundo ni a un amado hermano de aquellos que no quieren caminar en el camino de Dios nos quiten a nosotros nuestra fe para alcanzar el propósito divino inconmovible como una roca verdaderamente amados hermanos cada uno de nosotros tenemos que estar mirando a la roca inconmovible que es Jesucristo podemos amados hermanos ver situaciones ver circunstancias pero a nosotros no nos conmoverán y en esta semana mi hija mayor escribe un texto y dice se enteraron que en Nicaragua están cejando las iglesias y eso a mi amado hermano me puso a pensar que haremos nosotros si llegara algo de la misma manera a nuestra vida que hará la iglesia del señor si nos privan de la oportunidad de servirle al señor con la libertad y con el derecho de nosotros profesar una fe ante este mundo que hay opresiones no se crea que estamos tan libres porque el enemigo sigue buscando altimañas como cerrarle la boca a la iglesia ahora es cuando la iglesia tiene que afirmarse no puede ceder a los gobiernos no puede ceder amados hermanos a las opresiones tiene que mantener su firmeza porque nosotros como creyentes hemos ganado ante el mundo unos derechos pero eso se puede volver en contra de nosotros ¿sabe? nos pueden privar de un libre culto que está en una constitución puesta fíjese yo me puse cuando recibí ese mensaje yo me puse a leer y no tan solo cerraron las iglesias sino que cerraron las emisoras de radio que le pertenecían a iglesias también las cerraron o sea que la difusión por todo lugar fue cerrada y hay momentos que yo me pongo a pensar que haré yo si aún yo no puedo levantar mi voz y exaltar el nombre de mi señor ¿qué haríamos nosotros si vienen en un momento dado y nos dicen ya no pueden predicar más en este lugar cerramos cerramos las ventanas clasuramos las puertas y nos metemos aquí sin micrófono es una alternativa que uno piensa o de igual manera vendremos esporádicamente pero no podemos perder amados hermanos lo que venimos desarrollando hasta el día de hoy verdaderamente amados hermanos hemos sido afectados por las circunstancias que han pasado en gran manera pero hoy viendo y teniendo el conocimiento que hemos alcanzado amados hermanos y viendo de dónde viene toda situación la iglesia de hoy dejará amados hermanos ser quebrantada o permanecerá cederá tu fe la vas a ceder o la mantendrás fíjese aquí ese que él está siendo quebrantado no por un gobierno no amados hermanos por una ley sino que su propio pueblo estaba siendo el quebranto de su vida de su corazón porque él había creído en un Dios todopoderoso entonces que yo sé que como el Señor tiene misericordia aquellos que le buscamos de corazón aquellos que declaramos amados hermanos que él es nuestro Señor aquellos que profesamos con nuestra boca que no le serviremos a otro Dios que es nuestro Dios todopoderoso que es Jehová de los ejércitos sabe algo él tendrá misericordia de ti y de mí solo mantente inquebrantable en Puerto Rico hay un movimiento en este tiempo yo no sé si ustedes han escuchado la palabra overland en este tiempo yo no soy muy bueno al inglés pero se lo voy a decir desde el 2012 hay un movimiento que se llama unbroken overland unbroken overland si como lo diría en español que no se rompe que no se rompe o inquebrantable sobre la tierra o por la tierra que es esto yo no sé si usted también hay otro movimiento que es más a nivel mundial que se llama preppers tampoco sabe cuál es eso no preppers de preparados es un movimiento les voy a explicar los dos rapidito preppers es un movimiento de que se prepara creyentes y no creyentes que se preparan para el fin del mundo si usted busca esto en el internet usted va a encontrar gente de muchos países que tiene bodegas completas bajo tierra guardando alimentos guardando un montón de cosas ahora el movimiento unbroken overland yo no sé cuántos se han fijado que últimamente o lleva un tiempo ya vehículos que en las capotas de los carros tienen como unas maletas no se han fijado en eso hermano como usted anda en la calle si mirala a los lados muy bien está bien no usted va a ver vehículos cuatro por cuatro pero ya no tan solo son cuatro por cuatro que le montan una caseta le montan agua le montan cocinas completas y baños cuando no pueden ser vehículos grandes a los jeep le pegan un carrito por la parte de atrás un carretoncito pequeño no muy grande y ahí cuando abren todo ese aparato tienen baño cocina caseta tienen de todo porque pueden quedarse donde quiera que les coja la noche porque el término unbroken porque se supone que los vehículos están preparados para que puedan ir a cualquier modo de terreno o aquel tipo de terreno y no se rompan supuestamente pero usted sabe que los vehículos cuatro por cuatro cuando menos usted lo piensa puede botarle un eje y se quedó a pie pero esa es la movida esa es la concentración eso es lo que están haciendo ahora cuando vaya por la calle por favor mire adelante pero si usted ve un vehículo que tiene una maleta encima lo estaban haciendo en los cuatro por cuatro ya yo lo he visto en minivan ya yo lo he visto en cajitos pequeños lo vi encima de un toyota en un corolla que yo me quedé sorprendido la gente no lo que le importa es tener eso preparado preparan un área para dormir cuatro personas donde tenga agua para esas cuatro personas y guardar el alimento para esas cuatro personas ese es el overland la gente está buscando alternativas amados hermanos para poder sostenerse en medio de una crisis grande donde aún tengan que huir de sus propios hogares la gente se está moviendo ahora mismo el overland pues es un movimiento más de turistas más de conexión del ambiente pero hay un hay un amado hermano algo detrás de eso que dice si hay que moverse yo tengo para donde ir hay una concentración de mentes amados hermanos que dice si algo se forma corremos para el monte y nos escondemos en el monte no hace mucho en puerto rico hubo un movimiento de que decían que había que huir a los montes y se metieron un grupo de una iglesia sectaria una iglesia independiente se metieron entre un monte y amados hermanos se les desapareció la esposa al esposo y tuvieron que hasta mover la policía y la encontraron dentro de una caseta salió hasta por las noticias porque el esposo no era creyente pero ella creía en eso la gente está buscando amados hermanos alternativas terrenales para poder sostenerse en medio de la crisis en medio de dificultades en medio amados hermanos de que puedan ellos mantenerse con vida y poder subsistir en un momento difícil pero sabes algo hay una sola cosa amados hermanos la cual nosotros debemos entender que no hay otro lugar donde nosotros podamos ir que es a la presencia del todopoderoso confiar en él y él nos cubrirá en el momento difícil y si estamos llenos de la presencia del señor nos hará inquebrantable pero mire le voy a decir de que manera nos hacemos inquebrantable busca el libro de segunda de tesalonicenses capítulo dos el cual leímos en esta noche yo no voy a utilizar todos los versículos en este tiempo hay gente renunciando amado hermano a la fe que ha creído por buscar algo más liviano un cristianismo light suavecito no me pongas presión que no camina gente criado en el fundamento de la palabra hoy usted los ve metidos amado hermano en auditorio sin sentido cantaron y se fueron escucharon un mensaje bonito y retornaron a sus casas lo más tremendo que en estos días hubo una concentración el fin de semana pasado que para ir escuchar palabra de Dios había que pagar porque trajeron una predicadora de otro lado cuando la palabra amado hermano es de gratis Cristo no le cobró a nadie por predicarle la palabra de qué manera nos hacemos inquebrantable vamos al verso 2 mire de qué manera nos hacemos inquebrantable que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar lo que has aprendido lo que has conocido lo que ha llegado a tu corazón no es tiempo de renunciar a ello es tiempo de mantenerte es tiempo amados hermanos de poder nosotros sostenernos en la fe que hemos creído aunque la universidad te diga que saliste del mono cree en la creación divina porque son atrevido son atrevido una teoría derrotada todavía la sostienen ok yo le hubiese preguntado al profesor el jabo suyo lo tiene no hay sentido verdad que no hay sentido ni lo que acabo de decir no hay sentido hemos sido creados por el Dios todopoderoso que tomó polvo de la tierra y nos formó no hay tal big bang no hay tal cosa amados hermanos que una explosión no te dejes mover del modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca sabe amados hermanos todas estas cosas nos mueven a nosotros a saber que Cristo viene pero lo que está pasando no nos debe mover de lo que ya hemos creído y estamos descansando en ello por eso si antes le servías al Señor en domingo y te diste cuenta que en medio de la escritura no aparece tal cosa como domingo y sabes que el sábado es el día de reposo no retornes atrás si has conocido que el Señor en el principio le dio al hombre legumbres para que comiese y le cambió un poco la dieta por causa de un diluvio y le dio una regla alimenticia no te comas todo lo que aparece estamos hablando de la palabra hermano esa es la palabra de Dios no hay otra cosa y eso es lo que nos hace inquebrantable no podemos mover nuestro espíritu si amado hermano el Señor nos ha puesto en un lugar donde la bendición del Padre celestial está sobre nuestras vidas no busque fuego extraño permanece en él el verso 13 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad por lo tanto lo que nos toca a nosotros hoy es seguir amados hermanos la palabra lo que el Señor ha puesto delante de nosotros en conocimiento hay cosas que te pueden hacer quebrantarte quitar los ojos de Jesús que hace quebrantarte escuchar más a un amigo escuchar más un vecino escuchar amados hermanos sin saber desechar lo malo y retener lo bueno y escucharlo todo y que te haga efecto en tu vida verdaderamente amados hermanos te hace quitar los ojos de Jesús si tu fundamento no ha sido suficiente puesto a prueba eso te hace quebrantarte y alejarte de Dios Jesús no se ha convertido en tu roca inconmovible y no tiene los ojos puestos en Jesús no tiene firmeza sobre tus pies y lo que le acabo de decir las influencias lo que me dijo aquel que mire amado hermano ya gracias a Dios casi no pasa pero antes era preciso escuchar digo yo hace tiempo no escucho a nadie o quizás que no estoy pendiente esas conversaciones había gente que aún lo que era mentira que daban en la televisión te lo daban por cierto y uno decía pero donde lo escuchaste no maria polo lo dijo lo daban por cierto o el programa de chisme lo dijo lo daban por cierto y era amado hermano espeluznante escuchar eso que hay veces que amado hermano lo escuchaba uno como si fuera parte de un testimonio con una certeza terrible verdaderamente tenemos que desechar todas estas cosas nunca diga no lo vi en facebook no diga eso jamás jamás también hay montajes y mentiras porque por eso amado hermano nos embabucan tanto a depender de estas cosas dije uno pero tanto los otros no nos ayudan a nosotros a mantenernos amado hermano inquebrantables si no en nosotros lo que debe haber es conocimiento escritural porque ese nos va a hacer a nosotros caminar firme delante de la presencia del Señor y en este tiempo tan difícil amados hermanos nosotros tenemos que alejarnos de aquello que no hereda aquello que no hereda el reino de Dios tenemos que alejarnos de la circunstancia amado hermano que nos pueden separar de nuestra herencia de nuestra corona de nuestra permanencia en el Señor y anote este texto bien no se le olvide primera de Corintios 6 9 y ese usted lo debe conocer como si lo conociera amado hermano como si fuera parte de su vida primera de Corintios 6 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones el 10 ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto era algunos ya habéis sido lavados habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios no podemos olvidar lo que éramos antes pero tampoco podemos ser partícipes amados hermanos porque poco que mucho estas cosas nos influencian nos hacen daño y quebrantan nuestra fe ahora vuelva conmigo a segunda de tesalonicense capítulo 2 y voy a utilizar el verso 15 y con este voy a terminar en esta noche así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por esta nuestra carta tenemos que ser inquebrantable pueden venir amados hermanos aún a señalarnos pero nosotros que hemos creído que hemos retenido la palabra que hemos retenido la doctrina de Dios tenemos que mantenernos firmes sabe algo no estamos en tiempos tampoco y aquel que puede ser un par espiritual nuestro y esté un poco flojo no lo mire no lo mire ni haga nada por amor al débil porque el débil puede ser usted usted me está diciendo pero la palabra dice que hay que tener amor al débil tenga cuidado porque hay veces que no hay yo lo hago por amor al hermano sabe que quizás el hermano está más fuerte que tú y él tomó su decisión de hacer lo que quiere hacer y usted está haciendo algo por amor a él pero él amado hermano no está tomando en cuenta lo que tú por amor estás haciendo yo creo que es tiempo de nosotros pararnos firme en la brecha del señor amado hermano y ver verdaderamente lo que es el amor a los débiles y eso es otro tema no voy a entrar ahora pero tenemos que estar firme en nuestros pies y tener cuidado que quizás aquel que pueda parecer débil no nos haga caer a nosotros tenemos que ser inquebrantables tenemos que retener amado hermano lo que por doctrina de Dios nos ha puesto tenemos que estar firmes porque vienen días malos y esto podemos decirlo una y otra vez pero aquel que le sirve al señor puede venir el turbión puede venir la tormenta pueden venir demasiadas circunstancias amados hermanos pueden venir aún enfermedades os decía cayéndole cayéndose su piel en pedazos decía yo sé que mi redentor vive y al fin me levantará del polvo eso es difícil con la muerte detrás de la oreja y decir no me preocupa no me preocupa no me preocupa la enfermedad no me preocupa la circunstancia pero amado hermano como único nosotros podemos decir verdaderamente no me preocupa nada amado hermano que esté pasando es estando firme en la presencia del señor estando inquebrantable que nada de lo que pueda venir a tu vida te mueva ni te debilite así que persiste en la fe persiste en la fe poco a poco amado hermano está pasando esto examínelo evalúelo y se va a dar cuenta poco a poco se está depurando y hablo en general la iglesia de dios poco a poco poco a poco se va depurando poco a poco aquel que se ha amarrado bien con el todopoderoso permanece aquel que no se ha amarrado con el señor puede simpatizar un momento pero se le está llegando la hora en que va a huir sin que nadie lo persiga en que va a escapar del conocimiento buscando un remedio a su corazón cuando es convertirse totalmente al todopoderoso por eso tenemos que buscar al señor y hay un texto que siempre digo buscar a dios mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cerca cristo está a las puertas pero nosotros no podemos ser conmovidos ahora más que nunca debemos permanecer permanecer en la obra de dios y que la obra crezca y que la obra se mantenga y se sostenga llamado hermano podamos sentir la experiencia espiritual cada día que aumente en nuestras vidas y podamos decir no sé que tiene tu espíritu pero cuando me toca me mueve quizás no te veo pero sé que vive porque veo la sonrisa porque veo el mover de la naturaleza porque veo que tú estás en medio de todas circunstancias creo que la mano de dios está todavía extendida sabe la mano de dios todavía no se ha cortado para nosotros buscarle vuélvete inquebrantable vuélvete inquebrantable y que el señor amado hermano resurge en ti el diamante que ha puesto en cada uno que podamos brillar ante el mundo y demostrarle al mundo que le servimos a un dios vivo y de poder dios te bendiga dios te guarde vamos a recoger los frentes y vamos a cantar un coro y luego de la alabanza entramos rapidito en unos anuncios y entonces despedimos cantamos y recogemos la ofrenda en este momento ven sobre mi señor purifica mi alma ven sobre mi señor gloria a dios aleluya poderoso el señor ven sobre mi señor gloria a dios ven sobre mi señor purifica mi alma ven sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador ven sobre mi señor purifica mi alma ven sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador ven sobre mi señor purifica mi alma ven sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador sobre mi señor sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador sobre mi señor purifica mi alma sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador sobre mi señor purifica mi alma sobre mi señor purifica mi alma yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador padre te damos gracias adoramos tu nombre señor gracias por tu palabra a los inquebrantables señor con tu espíritu santo y que nosotros podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído padre bendícenos señor en esta hora llévanos con bien hasta nuestros hogares que la paz tuya abunde nuestros corazones aún sobre cada hermano padre amado a través del enlace señor toca sus vidas y trae bendición padre y que no falte tu presencia en ninguno de nuestros hogares señor en esta hora padre amado despídenos en paz llévanos con bien que lo rogamos señor en el nombre poderoso de jesús te damos gracias y la iglesia de dios dice amén saludar los hermanos uno a los otro en el amor del señor señor